Y entrando, como novedad, un grupo infantil de cuando éramos pequeñines y los teníamos en cintas de casete. Estoy hablando de Enrique y Ana, que vienen a hablarnos de la cantidad de negocios chinos que se han abierto en la ciudad. ¿Os habéis fijado? Hay una barbaridad. Hoy debajo de mi casa, en mi palio abierto un chino, es el quinto en este año, te lo juro que alucino. Lo mismo tienda alta en ropa, todo así en un bar de pinos, pillan todos los traspasos y abren negocios los chinos. Si te quedas sin aceite o se te acaba el comino, aunque sea día de fiesta puedes comprar en el chino. Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos. Pelujerías de chinos, tiendas de móviles chinos, restaurantes chinos, todos chinos. Y si quieres calzado barato, espera que lo adivino, seguro que te has comprado los zapatos en los chinos. Y en la caja a veces pipa con la cerveza y el vino, pa' que tengas fe y bebas, jo, que listos son los chinos. Y si el bar hace a madejas y cortezas de cocino, ellos lo copian exacto, alucino con los chinos. Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos. Pelujerías de chinos, tiendas de móviles chinos, restaurantes chinos, todos chinos. Y alucinito. Pelujerías de chinos, tiendas de móviles chinos, restaurantes chinos, restaurantes chinos. Chino, chino, los bares y tiendas.